La Iglesia Católica Romana Aquí tenéis a la derecha Este fantasma La mujer aparece a varios metros del objetivo Mirando directamente a cámara Así de primeras no suena nada raro Una intrusión accidental en el trabajo de un fotógrafo Sin más Pero el problema es que la intrusa Ataviada con un hábito de monja decimonónica Solo aparece en una de las 13 fotografías Realizadas en menos de un minuto desde el mismo sitio Claro, es que precisamente tenían que ser 13 fotografías El fotógrafo irlandés Jonathan Curran Quedó de lo más sorprendido Al mirar la serie de fotografías Que había realizado Para componer una panorámica de Long Walk Una zona de la ciudad de Galway en Irlanda Una cosa es que ese lugar Sea el escenario de varias leyendas irlandesas Y que mucha gente Prefiera no pasar por ciertas áreas Después de medianoche Y otra era ver a esa monja espectral Mirando directamente al objetivo Totalmente ajena a su entorno Curran, lo confiesa, sintió un escalofrío En las otras 12 fotos no había ni rastro de la mujer Como si hubiera aparecido de la nada O peor, como si siempre hubiera estado ahí Visible solo para algunos La imagen no figura ni antes ni después de tomar la fotografía Y tampoco se ve en ninguna de las otras tomas Ni acercándose ni alejándose Es como si hubiera aparecido por un momento Y luego hubiera desaparecido Está claro que había gente en The Long Walk Aquel día Pero todos parecían ajenos a su presencia Desde que el periódico local Galway Independent Publicó la foto hace unos días La especulación ha sido imparable En Irlanda y en todo el mundo Descartada la posibilidad de manipulación Al menos de primeras ¿Se trata de un escalofriante efecto óptico O es de verdad una aparición del más allá? No ayuda que The Long Walk Sea una zona en la que mucha gente asegura Haber visto apariciones basadas en el rico folclore irlandés Un hombre mayor explicó un día Haber visto a una mujer vestida con ropa medieval Una noche cerca del puente Recuerda el historiador local William Henry En Cladag La zona del centro de Galway Donde se tomó la fotografía Se cuentan varias historias de lugares encantados Y apariciones inexplicables Durante un tiempo se le dijo a los jóvenes Que no fueron al Wolfton Bridge Pasada la medianoche Pero claro, esto tenía la ventaja añadida De que así los padres conseguían Que los hijos estuvieran en casa antes de las 12 Sin embargo, esta imagen en particular Está claramente fuera del contexto moderno Parece estar mirando directamente a la cámara Como si fuera muy consciente Del entorno en el que está, añade Henry Bien, estas cosas De tanto en tanto van apareciendo Pero claro, esta tiene una connotación Que a mí me recordó algo que ya mostramos anteriormente aquí Y que curiosamente Por estas cuestiones de la vida Por decirlo de algún modo Pude conocer personalmente Sabéis Este señor dice que hace 13 fotografías Y de una de ellas aparece esta señora así Tiempo atrás Creo que os lo llegué a mostrar Si no recuerdo mal En uno de los temas Yo conocí Cuando hacía de pintor En una casa Estaba yo allí Y estuvimos hablando De los temas del Evangelio Por supuesto Como en todas partes Allí donde va uno Y el propietario del piso Donde yo estaba pintando Me dijo De que Él había Hecho publicar En una revista De este tipo De cosas paranormales Una fotografía Que había tomado Él En la catedral de Girona En nuestra misma ciudad En el claustro De la catedral Dice de que Se puso Al lado de un arbusto Que estaba Al lado del pozo Que ya sabéis Que en los claustros Esto es típico Y hizo una foto Con Ahora No recuerdo Si era él O era su esposa Los que estaban Haciendo De modelo En ese caso Y hizo un clic En la cámara Y clic Automáticamente Se vuelve a disparar La cámara Sin ella tocarla Y entonces Cuando revelaron La foto Se ve Una foto Donde aparece La persona El seto Y el pozo Y en la otra Que se disparó Automáticamente En décimas de segundo Aparece El arbusto El pozo Pero no la persona Como si hubiese desaparecido Por un momento Bien Pues esa foto Se comprobó Que no era trucada Etcétera Etcétera Él me la había enseñado O sea Cuando era en fotografía Aún cuando Ya veis En el inicio De todo Os estoy hablando De hace ya Unos No sé Quizás 15 años O más No lo sé Pero sea como fuere Realmente a veces En las fotografías Suceden cosas Extrañas ¿Que por qué Sucede eso? Evidentemente Ya sabéis Que Satanás Lo busca todo Para engañar Y confundir Este hombre Que ya estaba puesto En cosas raras Hay que decirlo todo Evidentemente Era más fácil Que le pasaran Cosas de estas Que a uno que no se pone En nada de todo esto Pero él ya creía En todas estas historias Que venimos denunciando También en las puertas dimensionales O en muchas de ellas Entonces es más fácil Que Satanás actúe De algún modo Que haga pensar Él hablaba De cómo puede ser Que uno desaparezca Por una instantánea De tiempo Esto tiene que ver Con bla 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 Y empezaba a dar Sus explicaciones Y yo le decía Lo que había Pero claro Díselo a estas personas Que están empapadas De esto Que realmente Esto Tiene otras connotaciones Difícilmente Te hacen caso Satanás Embauca Y utiliza Cosas que Nos dejan perplejos Evidentemente El caso este Es una vez más Más de lo mismo Ya vimos La semana anterior Como también En San Francisco de Guishul Sucedía Lo que sucedía Lo presentamos también En la conferencia anterior Un fantasma Cuida la autobomba Que actuó Autobomba Es un coche de bomberos Un camión de bomberos Que actuó En el 11S Y en Cromañón El vehículo Prestó servicio Durante varios años En Nueva York Allí intervino En el atentado De las Torres Gemelas En 2004 Arribó a la Argentina Y fue el segundo móvil En llegar al boliche De 11 Además es un lugar Que se llama 11 Una historia insólita Que llega desde La provincia de Santa Fe La localidad de San Lorenzo Está conmocionada Por la historia De una autobomba De origen norteamericano Que aseguran Es custodiada Por el fantasma De un bombero Que perdió la vida En el ataque A las Torres Gemelas El vehículo Es un modelo 1986 Oriundo de Long Island Donde formaba parte Del departamento De bomberos De Huntington Minor En Nueva York Tras un largo Historial de servicios El móvil Llegó a la Argentina En 2004 Y desde hace pocos días Se convirtió En la segunda autobomba Del cuartel de bomberos Voluntarios de San Lorenzo Donde fue bautizada Como Sancho Aquí tenéis la instantánea Y además Un bombero De color Ya lo veis ¿Verdad? Lo llamativo De la historia Es el marco macabro En el que el camión Debió prestar servicio Y la incredulidad Dice presente Cuando en medio Del relato Se inmiscuye La versión De la existencia De un fantasma Que custodia El móvil Día y noche La autobomba Estuvo presente En el atentado Del 11 de septiembre De 2001 Cuando cayeron Las torres gemelas De Nueva York En ese episodio Un camión gemelo Al que en los Estados Unidos Señalaban como hermano De Sancho Fue aplastado Y perecieron Varios de sus ocupantes En 2004 El vehículo Arribó a la Argentina Donde pasó Por Puerto Madero Y San Telmo Y le tocó intervenir En otro episodio Desgraciado Fue el segundo Fue el segundo Móvil En llegar Al incendio Que se cobró 194 víctimas En el boliche República de Cromañón Situado en el barrio Porteño Del 11 Ahora el camión Presta servicio En la localidad Santa Fesina De San Lorenzo Y desde allí Llega el remate De la historia En Nueva York Había dos autobombas Gemelas La que tenemos hoy nosotros Y otra que quedó destruida Al caerle encima Una de las torres Y el conductor De ese móvil Un bombero negro Del departamento De bomberos Murió en ese trágico Accidente Relató a FM Vale El bombero local Juan José Juárez Aseguran que esa víctima Fatal es la que custodia Al camión Y la versión Que nació en San Telmo Fue corroborada Por la gente De San Lorenzo Uno no sabe Qué pensar Lo cierto Es que desaparecen Las cosas Y a veces Se escuchan ruidos En la autobomba Incluso cuando está apagada Oímos sonidos metálicos Y también Como una especie De estornudo Aseguró el integrante Del cuerpo de bomberos Voluntario Santa Fesino Según declaraciones Que reproduce El portal SL24 El bombero muerto Tiene como objetivo Cuidar a la autobomba Que quedó en pie Hermana de la malograda En Nueva York Y evitar que corra La misma suerte Que la otra Relató Juárez No sabemos Si está realmente Pero lo que sí es seguro Es que el negro Como llaman al fantasma Nos está custodiando bien Completó el voluntario En fin Que ya veis que Cosas extrañas suceden Y hay gente Que enseguida Lo relaciona Pues con Un muerto Que ayuda a los demás O aparece O hace alguna cosa así Ya veis como Es tan sumamente Importante Aceptar el relato Del génesis Tal cual está escrito En la Biblia Donde se coge La primera gran mentira Del diablo A la humanidad Cuando le dice A Eva No moriréis Porque aunque puedas Morir aparentemente Tu alma Va a algún lugar O tú haces algo En el más allá Ahí está El nacimiento Del espiritismo Y la creencia Que ha entrado En todas Las doctrinas Paganas De toda la historia Incluso del teórico Cristianismo Donde la gente Cree que cuando se muere Se va a algún lugar Que el alma Es inmortal La gran mentira De Satanás ¿Entendéis por qué También el Vaticano Acepta la teoría De la evolución Y de que El relato De la caída De Dan y Eva Con la intervención De Satanás Cogiendo al cuerpo De la serpiente Como médium Hablando a través De ella Diciendo estas cosas A ellos les interesa Decir que es un mito Porque allí se cae La inmortalidad Del alma Que tantas Y tantas personas De todo el mundo Y de todas las religiones Y creencias Han aceptado Como cierto Mirad si es importante Saber lo que creemos De todas las religiones 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 Gracias.